¡Suscríbete! En honor a la fiesta de Sukkot. Sabemos que la fiesta de Sukkot es Zman Simhatenu, el tiempo de la felicidad de Amisrael y la pregunta es por qué que tiene de especial. Vamos a tratar en poco tiempo de hablar un poquitito de forma rápida algunos puntos interesantes. Primero que nada había lugar a malentender que los días de Yom HaKippurim y Rosh Hashanah son un tema y ahora el tiempo de Sukkot es otra mitzvá que no hay conexión entre ellas. La respuesta es no. Los alumnos de la Rizan nos dicen que todos estos días desde Rosh Hashanah hasta Sukkot están todos insinuados en el versículo en Shira Shirim. Como dice, Dicen los alumnos de la Rizan, estos son los días de Rosh Hashanah y Kippur y Sukkot. La izquierda de Allem bajo nuestra cabeza son los días de justicia, los días de Rosh Hashanah y Kippur, que Allem es rey sobre el mundo. Allem hace juicio en el mundo. Eso es Smoleot Hashatleroshí. Después empiezan los días de Yeminote Habkeni, que la derecha de Allem nos va a abrazar. ¿Por qué los días de Rosh Hashanah y Kippur tienen que ver con la izquierda? No es ahora el momento. Pero la segunda parte del versículo vemos entonces que los días de Sukkot tienen que ver con el amor de Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu ayer nos está abrazando. Y también vemos en la forma de la Sukkot, que la forma de la Sukkot alágicamente son dos paredes, dos de Fanot y una pequeña. ¿Está bien? Dos paredes y una pequeña sale en la forma de un abrazo. Una, dos y la tercera pequeña. Eso ya nos muestra todo de que la realidad de Sukkot es una realidad de amor, en la cual se revela el amor entre Akadosh Baruj Hu y Amisrael. Muy por arriba vamos a explicar lo que ya seguramente conocen, algunos de los motivos de la Sukkot. Tenemos que recordar a Nanea Kabot, a las nubes que Allem nos llevó en el desierto. También tenemos que salir de nuestra realidad material, de las casas seguras y fuertes y cómodas, ir a vivir a la Sukkot durante siete días en una realidad de Emuná, reforzar la Emuná, que Allem nos cuida bajo el Shach, que el Zohar lo llama, que es la sombra de la Emuná. Toda esa realidad de que la persona sale de lo que él piensa que es algo fuerte y seguro, que es todo este mundo y sale a una realidad de Emuná. Eso también despierta la Simjá, porque la Simjá realmente, el Yehudí, es cuando se despierta la Neshama. Y cuando se despierta la Neshama, cuando entiende que todo lo material es pasajero y realmente lo único que queda y lo único que es realmente sólido es la conexión con Akadosh Baruj Hu. Es vivir en la casa de Allem, en el abrazo de Akadosh Baruj Hu. Esa es la Sukkot, vivir en el abrazo de Allem, entrar en la realidad de Akadosh Baruj Hu. Justo después de los días de Yom Kippur, que Amisrael está puro, que Amisrael está sin pecados, ahora es el momento que estamos aptos para poder entrar a la Sukkot. Hay mucho para extenderse, pero de todas maneras, estas cosas, el hecho que vemos que es el abrazo de Akadosh Baruj Hu, y el entender de que este mundo es pasajero y estar bajo el techo de la Emuná, estas cosas nos hacen despertar la Emuná. Y vamos a decir un otro punto más que va a completar esto y Bezat Hashem va a reforzar, pero por supuesto hay mucho para extenderse. Es habido en nombre del Gabón de Binna que él dijo que hay dos mitzvot que se cumplen con todo el cuerpo. ¿Cuáles son esas dos mitzvot? Una es el vivir en Eretz Israel, en la tierra de Israel, que Bezat Hashem pronto todo Amisrael pueda volver a la tierra de Israel. Y la otra mitzvah es la Sukkot. Cuando la persona está viviendo en la Sukkot, esas son las dos mitzvot que se cumplen con todos los miembros de la persona, con todo el cuerpo de la persona. Por supuesto, ustedes van a preguntar, y ya preguntaron otros, ¿qué pasa con mitzvah? Tvilá, ¿está bien? Tvilá también, hay que entrar todo el cuerpo, si no, no hay mitzvah. Hay para extenderse, pero de todas maneras vamos a decir lo que dijo el Kotzke Rebe. El Kotzke Rebe dijo que no, es distinto. Porque en la Mikve hay que sacarse la ropa para entrar a la Mikve, pero en la Sukkot se puede entrar incluso con las botas. A filu y mamagafayma, así dijo el Kotzke Rebe. Pero vamos a tratar de explicar qué es la profundidad que está por detrás. ¿Qué significa? Y esto nos va a ayudar a entender por qué Sukkot es Sman Simjateinu. Cuando la persona entra en la Sukká, no hay una mitzvah especial que hacen en la Sukká. La mitzvah de estar en la Sukká es estar en la Sukká. Por supuesto que la Prajá es cuando come o cuando duerme, dependen las opiniones. Pero la mitzvah, cada minuto que la persona está en la Sukká, y si especialmente si está en una forma fija, esa es la mitzvah. Vivir en la Sukká, estar en la Sukká, eso ya es mitzvah. Eso le viene a demostrar al Yehudí que sepas que el Kadosh Baruj Hu, el amor que Allem tiene con la Miserá, no depende de una acción específica, no hace falta solamente hacer acciones para que Allem nos ame. No está dependiendo el amor de Allem para Am Israel, si hace acciones o no hace acciones, si hace mitzvot o no hace mitzvot. Allem nos ama en toda instancia, en cualquier momento, incluso sin hacer acciones. ¿Cuándo demostramos eso? ¿Cuándo se revela eso? En el entrar en la Sukká. Entrar en la Sukká, incluso con tus botas. ¿Qué significa? Cada uno en la realidad que está. No hay que hacer acciones especiales. Entra, ven a la casa de Allem, ven al abrazo de Al-Kadosh Baruj Hu. Eso ya es la mitzvah. ¿Qué significa eso ya es la mitzvah? Eso revela, eso revela que el amor de Al-Kadosh Baruj Hu a Am Israel es independiente de cualquier situación. Hay más para demostrar esto de otros lugares en la Torah, no podemos ahora, pero ahora vemos entonces por qué Sukkot es Man Simhateinu. Porque en Sukkot tenemos la posibilidad de entender y de interiorizar este punto de que la realidad y la relación con Allem de Am Israel es independiente de cualquier acción. La persona puede equivocarse y pensar de que Allem nos ama solamente cuando hacemos mitzvot. Y si no, entonces a Allem no hay amor. No, no es cierto. Por supuesto siempre hay que mejorar y siempre hay que tratar de hacer lo más posible y siempre hay que hacer teshuva y hay siempre más para aspirar y para elevarse. Pero el amor de Allem con Am Israel está por encima de cualquier situación, en cualquier realidad que Am Israel se encuentre. No importa, Allem nos ama igual y no específicamente porque estamos haciendo acciones. Solo ven, estate aquí, entra a mi abrazo, dice Akadosh Baruj Hu, esa es la mitzvah de Sukkot. Entonces ahí entendemos cuando la persona, cuando el yudí entiende de que Allem me ama en cualquier circunstancia, eso es una Simhá inmensa, esa es la Simhá más grande que hay. Por supuesto que la persona que tiene este punto va a querer hacer todo lo que Allem quiere, obviamente. Pero primero que nada, reforzar Sman Simhateinu, entrar y dejarnos abrazar por Akadosh Baruj Hu, que tengamos todo. Hak Sameach, Brahabet Sahat Arateinu.